Estamos con una de las jugadoras de Perfumerías Avenida con Astú Endur, que imagino Astú que es complicado todavía y seguiréis dándole vueltas a lo que ha pasado en la cancha. Sí, que es que no sé qué nos ha pasado, pero hemos salido concentrados y encima que hemos fallado mucho canasta en los primeros cuartos, pero bueno, así es la vida, que vamos a seguir en esta línea, seguir trabajando. Se os ha visto abatidas al término del partido, porque yo creo que no lo esperabais, os veíais favoritas. No es que nos veamos, porque en la liga este año todos somos igual, entonces yo no nos veíamos favoritos, hemos hecho el trabajo que es el mejor que gane. Imagino Astú que os ha costado anotar, se ha visto durante el partido y se veía que Conquero iba anotando poco a poco y las sensaciones no eran buenas. Es que, no sé, hemos fallado sobre todo debajo del árbol, entonces no han entrado los tiros, entonces no sé si estábamos cansados o no estamos concentrados, pero bueno. ¿Qué se le puede decir a la afición? Pues que lo siento, porque esto es una decepción, porque llevas por lo menos dos años seguido ganándole, entonces esta era la tercera y no le pueden ganar. Gracias por estar ahí y por animándose. Muchas gracias. Astú Endura, la jugadora de Perfumerías Avenidas, no pudo ser y Conquero se llevó la Copa de la Reina.